¡Suscríbete! 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 Gracias Gracias Vamos a poder ver el cumpleo Oye mi amiga reciente de cumpleo Buenas, feliz cumpleaños Me recien de la vía Buenas También para los niños ¡Vamos! ¡No te amanecen no! 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 No me has dado cuenta Que lo que se despegará Cuenta como oportunidad No nos engañarán ¡Ah! ¡Tenemos la guerra! 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 ¡Tenemos la guerra!